Harald Surhausen, premio Nobel de Medicina en 2008 por el desarrollo de la vacuna contra el papiloma humano, aseguró que la situación de las niñas del Carmen de Bolívar, donde un grupo de menores se enfermó tras el suministro de la vacuna, no guarda relación con efectos secundarios por el suministro de la dosis. El científico alemán que desarrolló la vacuna contra el virus del papiloma humano, que causa el 70% de los casos de cáncer de cuello uterino, dice que esta es segura. Además, instó a las autoridades a esclarecer el caso del Carmen de Bolívar, pues no tienen registros de que los síntomas que se presentan allí sean por causa de la vacuna. Surhausen señaló que el reto principal para Colombia es recuperar la confianza en la vacunación.